La Política Nacional de Salud Mental fue creada en el 2012 y rige hasta el 2021, por lo que en el Ministerio de Salud están trabajando de lleno para involucrar a las diferentes instituciones. Una de estas es la municipalidad. Por esa razón, funcionarios del Ente Rector estuvieron en una sesión extraordinaria del Consejo en Pérez Celedón para hablar sobre este tema. En la misma se comentó sobre la creación de una política cantonal. Tuvimos un análisis con el Consejo Municipal, ellos inclusive mencionaron la posibilidad de poder generar una política municipal en el tema de salud mental, que me parece bastante acertado y muy importante. En el cantón ya se están realizando algunas acciones. Bueno, hay acciones que se han venido ya trabajando en el cantón de Pérez Celedón. Lo que pasa es que las personas a veces queremos un impacto rápido, ver resultados rápidos. Y cuando hablamos del tema de promoción, que es lo que se trabaja en salud mental, los resultados o el impacto es al mediano o largo plazo. Sí se ha venido trabajando, pero hay que todavía trabajar más temas, como por ejemplo la conducción temeraria. De pronto dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con SEBI y con salud mental? Bueno, tenemos que, con los actores sociales, desarrollar un plan o elaborar unas acciones específicas, porque en Pérez Celedón hay muchos accidentes de tránsito. Hay muchos temas que involucran a la mayoría de la población. Vamos a tratar de depresión y vamos a analizar y a estudiar cuáles son las condiciones que están generando esa depresión en las personas. Entonces nos damos cuenta que es la situación económica, que es la falta de empleo, que es la falta de oportunidades inclusive educativas. Entonces, con los actores sociales analizamos las posibilidades de generar más empleo en el cantón, de poder darles oportunidades educativas a los jóvenes que no tienen acceso. En fin, es poder llegar a esas situaciones y tratar de disminuirlas. Pero como bien lo digo, eso es un proceso y lleva su tiempo. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. La salud mental es un estado de bienestar en donde nosotros tenemos que desarrollar las capacidades para poder enfrentar el día a día. El cómo estamos haciendo para que ese estado de bienestar se dé es una responsabilidad de cada uno. Salud mental no es responsabilidad solo del Ministerio de Salud, no es responsabilidad solamente de la caja y los servicios médicos, sino que es una responsabilidad de cada uno y cada uno de los ciudadanos, de querer saber cómo estoy yo, qué cosas me están pasando, cómo puedo manejar el estrés del día a día y poder buscar soluciones a esto y no esperar que nos llegue y nos ataque una enfermedad, un estrés o una demencia para poder acudir a buscar ayuda. En el Ministerio de Salud esperan que las personas se involucren y que se realicen actividades para mejorar su salud mental. Gracias.